La nómina revelada por el presidente electo, doctor Tabaré Vázquez, para su próximo gabinete es la siguiente. Para el Ministerio de Defensa Nacional continúan Eleutero Fernández Huidobro y Jorge Menéndez, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerra y Enzo Benech, Ministerio del Interior, Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez, y Ministerio de Turismo y Deportes, Lilian Ketsitsian y Benjamín Liberoff. Los que se renuevan en cuanto al gabinete son Ministerio de Economía y Finanzas, Danilo Astori y Pablo Ferreri, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y Jorge Sedelich, Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nino Boa, José Luis Cancela, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León y Jorge Rux, Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi y Ana Olivera, Ministerio de Salud Pública, Jorge Basso y Cristina Lustenberg, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosi y el ingeniero Guillermo Moneri, Ministerio de Educación y Cultura, María Julia Muñoz y Fernando Filgueiras, y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro y Julio Baraibar. Será el Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, el Secretario de la Presidencia, el Doctor Miguel Ángel Toma, y el titular de la Oficina de Plenamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García.